¿Qué onda? Soy Rebelión. ¿Qué se cuentan? ¿Qué hay? ¿Cómo andan? Acabo de llegar de la chamba y en serio tengo tantas ganas de enviciarme, no sé por qué, como que quiero entrar al juego directamente y ahí, quedar en el vicio, ahí en el limbo del vicio y hasta que dure lo que tenga que durar el juego. Pues bueno, los demás flores y más rollo, en serio comencemos que quiero empezar este juego ya. No sé por qué tengo tantas ganas de jugar, en serio. Pero bueno, para algo será, es una señal. Así que, vamos a jugar el video. Voy a trepar acá porque por fin puedo... ¿Por qué no trepas? ¿Puedes trepar? Por favor, furia. Te amo, pero no me estreses tampoco. He regresado a uno de los lugares de inicio del juego. ¿Otro elegido? Ok. Un elegido más. Por acá, y sí, hay algo importante. Hay un elegido que tengo que derrotar, pues para... ¿Cómo se llama? Pues para obtener las mejores cosas, para poder mejorar las armas en su totalidad y... Y maxear todo. Mira, por estar hablando, me desconcentro y... Es que, en serio, no puedo jugar y hablar, no puedo. Así que, pues... Estoy usando el lab... Más seguido. No sé, me va a sentir más... Más cómodo, de hecho. Esencia o el elegido. Esas esencias son las que básicamente necesito... Para poder mejorar al máximo los... Ah, no, perdón. Las runas. Vamos a reaccionar aquí con el tornado de nuevo. Este desgraciado tornado que en el video anterior me hizo la vida imposible. ¿Es desbloqueado acá? No, he activado una cosa acá, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Combustible, dice. Pero ¿dónde hay combustible? O sea, hay... ¿Estos barriles? Eso ahí que lo golpeaba con fuego, supongo, no sé. Es que no hacen nada. Acá tampoco. Ese charquito como que no sé, pero... Este fue, ¿qué es eso? Ah, se activó ya. Ah, eso ahí ya. A que no le hiciste ese charco, de combustible, pues. Y se fue el tornado por... ¿Era un demonio o algo? Parece que era alguien atrapado en un tornado o algo así. Pero por fin nos deshacimos del tornado ese jodido. Que me ayudan a tirarme y se la dicen por la vida imposible. A verdad, otra cosa que me he dado cuenta... Mientras que estaba jugando, miren. Aquí estoy normal. ¿Qué pasa cuando Goku se molesta? Pues... Super Saiyan. ¿Y qué pasa cuando se molesta mucho más? Super Saiyan 3. ¿Y qué pasa cuando se molesta aún más? Super Saiyan Blue. ¡Oh, Dios! Y ya, pues. Este aquí sería, pues, no sé. Un Super Saiyan, Super Blue, Dios, no sé qué cosa. Y ya, pues. ¿No? Ya sabemos de dónde se ha copiado Dark Siders. Ah, que me ha dado esto acá a romperlo. Y me da un level más. Así que, pues. Mejor el arcano. Ah, ya, ya, ya. Esta cosa estaba preguntándome hace rato cómo podía entrar y no... No me dejaba pasar. Ya, 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 ya. Puedo mover la cámara con mi espalda. Soy un estúpido, ¿no? Estoy de buen humor, ya. No sé por qué. Es algo raro. Es una especie de coliseo o qué cosa. Ira, espera. Ira. Ira, ya no habíamos enfrentado a Ira. Es uno de los primeros pecados a los cuales... nos enfrentamos. Y supuestamente murió. Murió el que le clavamos parte de su espada en la cara. Este perro yo lo había vencido. ¿Qué pasó? ¿De qué me he perdido? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo sobrevivió? Pero con esto, bravazo, esta vaina de la temática de coliseo, de combate, gladiador... Esa temática me gusta muchísimo. Y si no han visto la película del gladiador, véanla, que se la recomiendo, pero ya. O sea, ahorita mismo. O sea, no, espérate. Terminen de ver el video y pongan la película. Ver gladiador y la venga. Muy buena. Está buenaza, furia. Está buenaza. Está buenaza. Lo sabemos todos. Está buenaza. Bueno, he bajado rapidísimo la vida, bro. Eh, eh. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Estás haciendo toda la vida? ¿En serio? No seas payaso, bro. Es en serio. No me das trampas, men. Ese fue muy bien. Bro, se sube toda la vida. ¿Cómo en carajo voy a vencer este, brother? No, jodas que primero tengo que matar a todos estos jueves para luego me echarme aqui. Carajo, que pesado eres brother, me ha activado mi puta fragmento de ira por la cueva, de fuerza, perdón. Se sube demasiado rápido la vida este brother, por eso me ha activado el fragmento de fuerza para atacarle más rápido. Le pego y le pego y le pego, pero nada, ya, ya está, ya está, ya está. No, no, uff, uff, uff. En verdad, se había agrandado, ¿no? Ahora se ha chicao un poco, como, y ahora sí. Espérate, 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 ¿cómo esquivo esta vaina? Espérate, brother. Espérate, 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 ¿Cómo esquivo esta huevada? No entiendo. No sé cómo esquivarlo. Reagiré a mi esquiva. ¡Cállate! 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 En serio creo que tengo un amor platónico. Es que mira, no puedo con estas placas, bro. Tiene demasiado estilo, bro. Solo espero que no las maten. Dudo que muera, la verdad, Furia, pero... Si cuidado, acaso, en la historia, Furia muere, me voy a poner muy triste, bro. Por fin podemos entrar a esta parte de acá de esta franja o grieta celestial que dejó ese ángel en un inicio. No sé qué puse ahí. Aparecí un mensaje, pero no lo leí. Presioné X de casualidad. Y no sé qué pasó. Ah, ya. Yo me había preocupado, la verdad. Entonces es un pecado, supongo. Bien ganada, sí. Tienes soberbia. Verás, nunca entendí por qué... Ah, soberbia. Ah, eh. Un pecado. Me parece bravazo el diseño de este pecado. Creo que es el más paja de todos, ¿no? Es más chévere. Has demostrado un gran talento. Y has hecho un gran trabajo. ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez. Pero no de ti. Me gustaría hacerte una oferta. Antes de que cometas un terrible error. Has visto el mundo. Has visto el estado en el que se encuentra. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido. No hay ningún plan. No hay equilibrio. Todos son mentiras. Pero... Imagina si fuera verdad. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo. Orne. ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece. Podríamos ser... La grandeza. Hace tiempo, puede que me hubieras convencido. Pero eso fue antes de que descubriera lo perjudicial que puede ser la soberbia. No hay ningún problema. Gracias por tu generosa oferta. Pero si este mundo se acaba salvando, no será gracias a ti ni a mí. ¿Qué? Es taniedzieć que eres para intentar ganarme. Quiero eso. Quiero eso. Quiero eso. Quiero eso. Carajo déjamme en paz elํaío. ¿Por qué estos son tan abusivos en este juego? Todos andan bien empilados acá ¿Por qué me adelanto a los esquivos? No entiendo, no puedo ser lo difícil de usado nunca Te digo ¿Qué va a hacer ahora con esas cabezas? ¿La va a tirar o qué? Ahí está que se puede honrar ¡Carajo! Eso No, espérate, espérate, espérate Esa cabeza flotante me pone demasiado nervioso ¡Ah! Me estoy poniendo de calor ¿Por qué mi cuarto es un morno, brother? Se murió, 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 no pasa Esto es muerto Es muerta, muerta Pero si me mata ahorita me voy a poner demasiado molesto Y todo mi buen humor del día Y todo mi buen humor del día se va a ir al carajo Ya Eso ¡Qué calor! Lo peor de todo es que el sol da directamente a mi cuarto Y mi cuarto es el horno de la casa, literalmente Fue demasiado soberbio Háblame del consejo Esos a los que llamas maestros Son víctimas de su soberbia No sirven a ningún equilibrio Más bien creen que ellos determinan el equilibrio ¿Quién crees que nos liberó a los siete de nuestra prisión? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia sin una humanidad a la que corromper? Dime que mis palabras no suenan ciertas No puedes negar la soberbia que aún reside en ti ¿Verdad? Ya basta, cumplidos bajos Cuéntamelo todo ¡Pero qué calor! Ya lo sabes Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía que ella era una traidora O sea, ya me lo leí, me lo leí desde que Lujuria la miró en esa vez Pero no me quedaba claro si es que era un pecado Pero ya sabía que era un traidor, era una traidora ¿Se supone que es? ¿Qué es envidia? ¿Envidia ya no la había vencido? ¿No era el primero ese medio cuervo, no sé qué cosa? Se supone, ¿no es cierto? ¡Qué bien! ¡Maya! ¡Mirad, me reconozco el cabo! Hay calor, no ocurremos ¡Verdad! ¿Es en común? ¡Ese poder es mío! Soberbia tenía razón. El Consejo Abrazado te tendió una trampa. ¡Quieren acabar con todos nosotros! ¡Tanto con los siete minutos como con los jinetes! ¡No! Pero yo ya lo sabía. ¡Verdad! Un envidioso sabe reconocer a otro. Tomé la forma de una servidora de confianza. Y tú, jinetes, te convertiste en mi espada y mi escudo. ¡Verdad! 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 Ya desaparece antes de la caída. Muy precisa, pero ha dejado clara su postura. ¡Verdad! Que tengas la nariz rota. Yo sabía que ese negro es especial. ¿Ese negro quién es? Para mí que es un ángel. No sé por qué me huele que es Uriel. Ese ángel negro que una vez nos enfrentamos en unos videos. ¿Se acuerdan? Para mí que ese negro es el ángel Uriel. Aparte de recibir panizas. Yo no eres humano para hablarme así. No, solo soy un refugiado más. Al igual que tú. Pero no soy lo bastante fuerte para defender el equilibrio. De eso te encargas tú. He aprendido. Que soy débil. Bueno, puede que al fin entiendas cómo se sienten todos los humanos. Obligados a luchar en una guerra que nunca pidieron. Abandonados a su suerte para luchar contra fuerzas que nunca podrían entender ni saber cómo combatirlas. Han traicionado a toda la humanidad. Y aún así, todavía luchan. ¿Y qué hay de ti? Me desvié del camino. He sufrido la envidia. He sufrido la ira. He sufrido la pereza. Cada vez más y peor. Todo lo que los pecados capitales representan. Y lo he pagado muy caro. Dicho de otra forma. Has vivido. Sí. Bien. Al fin estás viva. Y la vida siempre trae esperanza. Esperanza. Sentí la humillación al luchar con envidia. Sin duda va de camino al consejo abrasado para destruirlo mientras hablamos. Y sigo abandonada en la tierra. Así que cuando hablas de esperanza, no puedo coincidir contigo, humano. Toda esperanza está perdida. No. Refugio está construido sobre la esperanza. Ven. Habla con Ultain. Ya lo verás. No puedo. No puedo con furia. Está boinazo en serio. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. El naranja también me parece bravazo la combinación del traje celeste con ese naranja de fuego. Me parece demasiado chévere. Ahora, pero vamos a dejarlo normal. No, no. Envidia tiene el poder de los siete. Llevas la traición escrita en el rostro. Dada por muerta, como si fueras basura. Pero todavía no ha terminado. ¿Un estanque reflectante? Sí, con algunos... ajustes. Pero es solo para ti. Te llevará a donde quieras. Solo quiero acabar lo que comenzó el consejo. Me encuentra tu determinación, Jinete. Es todo lo que tienes ahora. Y es lo que necesitarás si vas a pararle los pies a Envidia y a destronar a tus antiguos maestros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se supone que os va a mandar directamente donde el consejo abrazao. ¡Deap'm! ¡Llevasis tanto tiempo observando y buscando que habéis olvidado cómo se luchan! Son las 5 Y aún hace demasiado calor Detesto el verano Es la peor época del año Para mí En verdad el verano es cierto Porque puedes irte a la playa Puedes irte a la piscina Estás con los cabos Estás ahí comiendo Che de todo Como época de vacaciones Pero en cuanto a Comodidad Y toda esta vaina El calor en serio Me hace la vida imposible A mí yo no puedo Todo el día estoy pegajoso No puedo trabajar tranquilo No puedo estar en la calle tranquilo Yo no puedo dormir tranquilo Todo el día estoy Puta que me cabe calor Sudo No, no de verdad Por ese aspecto es que no me gusta el verano Siempre huyo del calor Cada vez que puedo Del sol sobre todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ajo! No voy a quedar callado porque cuando me quedo callado, juego mejor. Esa espada no puedo activarla nunca. ¡Brothers! ¡Vamos! ¿Es en serio que puedes cubrirte con esa guay? ¿Por qué carajo nunca me lo dejaron hacer en el maldito juego todo el tiempo? Hubiese deseado tanto poder cubrirme en el juego si hubiese muerto menos veces. Me hubiera enojado menos. ¡No! ¡Era mío! ¡Todo era mío! ¡Me lo merecía! ¡Lo tenía! ¡Mío! ¡¡Por los quinetes! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Y murió! La debilidad del más fuerte Es su soberbia Ojo ahí va Pero lo que la humanidad necesita es un protector No un escondrijo ¿Un protector? ¿Viene alguien oye? Oh Él es... Sí, 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 sí Él aparece en la 1 En Darksile 1 Él es este... ¿Abadon? No, Abadon no es Ese es el ángel traidor, supuestamente Ah, no, creo que ¿Cómo se llama? Yo soy una cagada por los hombres Ese es negro Ese es negro Ese negro ya Obviamente no es cualquier huevón Claro, porque se supone que de aquí Viene la segunda mitad de Darksile 1 Cuando el liberan Porque ahorita supuestamente Mientras que pasa esto ahorita Guerra de Darksile 1 Ya debe estar libre Aquí ya pasaron 100 años Supuestamente Porque guerra estuvo enjuiciado 100 años Espera No, 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 no Es Striker Lucha Que tiene dos pistolas Ni cagando O sea ¿Quién es? Es Lucha Es Striker Es... Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que era Lucha Yo sabía que era Alien Este huevón Al fin aparece en Darksile 2 Este huevón Entonces ¿Acabó? No, no No Sí, acabó Acabamos el juego Entonces Quiere decir Que va a haber un Darksile 5 Porque según tengo entendido El Darksile 4 Genesis Que sale en febrero Es una precuela de todo esto Eso es lo que tengo entendido Así que Va a salir un Darksile 5 Pues genial Para mí La verdad es que me encanta La franquicia de Darksile Pero en fin Vamos a dejarlo aquí Este Acabamos el juego por fin Lo acabé más rápido que creía Ahorita que comencé a enviciarme Pues acabó más rápido No juré que lo acabaría hoy Pero bueno En fin Este Me gustó Me gustó el juego Bueno A comparación de los otros Darksiders Sí O sea Hay que ser sinceros No es igual de bueno Que los otros Darksiders Ni el 1 ni el 2 El Darksiders 1 es espectacular Pero mi favorito siempre va a ser El Darksiders 2 Me gustó muchísimo ese Darksiders Toda su mecánica De RPG De leveleo Semi mundo abierto Etcétera Etcétera Y el personaje de muerte Es uno de mis personajes favoritos Dentro de los Darksiders Dentro de los Jinites de ahora Que han salido Pero yo me enamoré de Furia Furia es una Recomiendo el juego Sí Recomiendo el juego Que lo jueguen Vale la pena En especial si les gusta La franquicia Darksiders Pero en fin No voy a entrar en aspectos más técnicos Este es un aspecto De crítica superficial Recomiendo el juego Porque sí Es muy bueno Es divertido Es muy divertido el juego Me gusta Me ha gustado Y de seguro que a ustedes también les gustará Así que lo prueban por ahí Den la oportunidad al juego Que vale la pena Y aprovechenlo Que ya se acerca el cuarto lanzamiento del juego Así que pues Qué mejor Así que bueno Yo fui Rebelión Sé Rebelión En el próximo video Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado En este nuevo gameplay En esta nueva saga de videos En este nuevo capítulo Del canal Comenzaremos pronto Con el siguiente juego Ya sabrán cuál será La comunidad en el Discord Acuérdense En la comunidad en el Discord Si quieren Únanse Ahí en el Discord Pueden votar Y están votando Por el juego Que se lanzará En el nuevo En el próximo juego Que se lanzará en el canal Así que ahí nos vemos Gracias gente En serio Se los agradezco muchísimo Por el apoyo El cariño Los likes Los comentarios Sus presencias En los directos De todos los miércoles Y todos los sábados Mando un fuerte abrazo Gracias Un agradecimiento infinito A todos ustedes Por ustedes Sigo haciendo videos Y porque me apasiona Es algo que siempre Quise hacerlo Es algo que me gusta mucho Compartir las experiencias Que nos dan los videojuegos Es algo muy especial para mí Y seguro para ustedes también Así que gracias Nos vemos en el próximo video Chao Parece que la joven Se divierte haciendo De niñera de la humanidad No importa Abaddon reina sobre la tierra Cielo e infierno Se disputan su trozo de pastel Y el consejo El consejo lucha Contra el propio equilibrio Que juraron defender Pronto La corrupción Lo superará a todos Y solo quedaré yo Puedes Irte Irre Porque Cielo 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 B lando Cielo 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 ¡Gracias!